Domingo tengo la comida con mi amigo y voy tarde por subir al vlogmas de hoy. Como no podía ser de otra manera y con la suerte que tengo, acabo de llegar al centro y estaba el día nublado. Bueno, pues me ha empezado a llevar. Así que, bueno, a ver si llego, no me mojo mucho. Y... ¡Ah! Que una vez tenemos que dar también el regalo de la amiga invisible. Que no lo había dicho, pero eso, que el otro día estuve en el hipercox comprándole el regalo y eso. Y, no, a ver si le gusta. Yo creo que sí, a mí, para mí me gusta, pero no sé si para él. Ya estoy llegando, estoy aquí en la plaza esta. Lo que pasa es que me da vergüenza ahora entrar yo sola, pero... Bueno, ahora os enseño lo que vamos a comer y a ver si os quieren saludar. No, 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 no. ¿Qué emoción intriga todo lo de barriga? Es que no temía. ¡Yo lo sabía! ¡Yo lo sabía! ¡Oh, damn! ¡No, no, no, no! Mira. Hola, amigos, espero que te guste y que disfrutes de mis regalitos de tu amiga y compi de clase. ¡Oh! ¡Hostia! Muy bien, Antonio, lo ha hecho muy bien. ¿Eso qué es? Os cuento un secreto. ¡Se lo han dicho! ¡Lo sabía! Que estaba en mi casa y tenía el guasa en ordenador y lo vio. ¡Davi! Bueno, pues antes no, pero ahora sí nos está lloviendo. Así que como queremos bajar allí como para el río y eso, estamos pensando en coger un taxi, pero como esta gente no se decide, pues aquí los tenemos esperando. ¡Suscríbete al canal! Pues como la noche de ayer acabó siendo un poco trambólica, se me olvidó cerrar el vlog. Así que bueno, aquí estoy hoy, lunes, que no estoy grabando vlog, despidiéndome mientras edito el vídeo. A ver si lo puedo tener subido para 8. Nada chicos, nos vemos con suerte el jueves. ¡Adiós!